Bueno, me he inventado una parábola para dibujarla, ¿vale? Mira, ¿cómo sabes que eso te va a dar dibujarle una parábola? Ahí está, x por x, x cuadrado. Menos 5x, más x, menos 5. Pues yo sé que me da una ecuación de segundo grado y la representación gráfica de una ecuación de segundo grado es una parábola. ¿Vale? Características de la parábola. Tiene un punto que se llama vértice. Alrededor del cual está centrada la parábola. Si a es mayor que cero, la función está contenta. Y si es menor que cero, está triste. Entonces, ¿cómo dibujo la parábola? Lo primero que hago es sacar la x del vértice, que tiene la fórmula menos b partido 2a. menos b sería menos menos 4, partido 2 por 1, sería 2. Luego saco la y del vértice. Para sacar la y del vértice, sería sustituir el 2 en la ecuación de la parábola. Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. Da menos 9. ¿Vale? Luego, saco los puntos de corte con los ejes. Las parábolas pueden ser así. Pueden cortar en dos puntos, o pueden no cortar en ninguno. O pueden cortar en uno. Al eje x. Y al eje y, siempre lo van a cortar en un punto. Siempre. Sea como sea, siempre lo van a cortar en un punto. Más para arriba, más para abajo. Entonces voy a hacer los puntos de corte. Primero con el eje y, que es más fácil. Porque con el eje y es cuando x vale 0, y queda y igual a menos 5. ¿Qué? Cuando, en el punto de corte con el eje y, la x vale 0. Te vas aquí, la x siempre vale 0. Y en los puntos de corte con el eje x, lo que vale 0 es la y. Entonces la igualo y me queda. x cuadrado menos 4x menos 5, me sale una ecuación de segundo grado. Que tiene dos soluciones, 5 y menos 1. ¿Vale? Entonces. Una vez que he hecho eso, yo hago una tabla. Para dibujarla, que esté centrada. En el vértice. ¿El vértice cuál es? Dos. Y además, el aire del vértice, que es menos 9. Además, sé que corta en el menos 1. Y en el 5. Es decir, que en menos 1 vale 0. Y en 5 vale 0. Y con esto, yo ya la puedo dibujar. Digo. Porque sé que pasa por aquí. En el 2 es menos 9. En el menos 1 es 0. Y en el 5 es 0. Ahora, que tú, para dibujarla, tienes que hacer el resto de los puntos. ¿Vale? Tú los haces. Para que te salga más finita. Mañana te viene y vemos otros dos tipos de funciones. Y el sábado el que... ... Gracias.